Teniendo en cuenta que Cataluña es la tercera comunidad autónoma más rica de España, parece razonable que pague más por la ayuda a las zonas más pobres del país, tal y como hacen regiones similares de Europa. Esto significa que pagan al gobierno central más de lo que reciben. La diferencia se llama déficit fiscal. Miramos una región inglesa próspera. En el suroeste de Inglaterra, por ejemplo, es un 17% más rica per cápita que la media de otras regiones inglesas. Tiene un déficit fiscal del 6,38%. O miramos París, que es un 51% más rico que la media francesa. Tiene un déficit fiscal del 4,36%. O podemos mirar uno de los landers alemanes más ricos, Baviera. Es un 16% más rica que la media de otras regiones. Tiene un déficit fiscal que no llega al 4%. ¿Y qué pasa entonces con Cataluña? Es un 22% más rica per cápita que la media de otras regiones españolas. Pero su déficit fiscal es ni más ni menos que el 9,76%. Casi el 10% de todo lo que produce. Y eso, en términos reales, es más que el suroeste de Inglaterra, París o Baviera. 18.500 millones de euros se quitan de los impuestos de la población, que es de 7 millones y medio. Esto hace que Cataluña sea de largo la región más grabada de Europa.